En dependencias de la sala de consejo del municipio, el alcalde Martín Arriagada encabezó actividad del lanzamiento de la semana de prevención del suicidio en nuestra comuna. Bueno, para nosotros realmente no es ninguna alegría que empiecen acá con nosotros este tipo de trabajo, pero bueno, hay que hacerlo aquí en la comuna de Sagrada Familia, nadie nos sobra. Y por lo mismo tenemos que trabajar con los jóvenes, especialmente que están con graves problemas. Esa es la instancia que nos están dando a nosotros para trabajar, para que la gente se dé cuenta que nada es imposible, de repente tomamos malas decisiones, quizás un mal momento. O quizás también tenemos que ser claros, la droga, el alcohol lleva a tomar estas difíciles decisiones para nosotros como familia, no para ellos porque de repente ellos se van y nos quedamos nosotros con el problema. Entonces hay que hacer un trabajo total, no solamente el de esta semana, sino sabemos que en Sagrada Familia o en la comuna propiamente tal, tenemos una tasa no menor de gente que se suicida. Y especialmente en septiembre, a nivel nacional o internacional, siempre como estas fechas son muy importantes. Pero nosotros tenemos que ir manejando el por qué, por qué los jóvenes están tomando estas decisiones tan tristes, por qué de repente dejan a sus familias pensando el por qué lo hiciste. Por lo mismo tenemos que trabajar, así que nos llama la atención que estén trabajando con nosotros ahora este tipo de suicidios, que en realidad no sabemos por qué va y por qué se toman esas decisiones, pero lo importante es que nosotros ya estamos a tiempo para trabajar con ellos. Lamentablemente hace tres semanas atrás ya tuvimos nuestro primer suicidio en la comuna y eso para nosotros no nos enorgullece, al contrario, no nos entristece mucho, pero la idea es empezar a mejorar y solamente agradecer que empiecen aquí en la comuna de Sagrada Familia este trabajo que es no solamente para la comuna, sino también a nivel provincial y a nivel regional. Bueno, sí se trabaja con el Departamento de Salud, especialmente con los psicólogos, que están haciendo un trabajo muy fuerte y están viendo los lugares donde la gente está con graves problemas. Es todo grupo, pero sí va, yo creo que va más encabezado los jóvenes, entre los 20 años en adelante, donde ahí toman más incidencia este tipo de suicidio, o sea, y hay que ir pensando en el por qué. Como cada año, durante la primera semana del mes de septiembre, a nivel país se desarrolla actividades en torno a la salud mental, específicamente en el área de la prevención del suicidio. Este año, el lanzamiento de la campaña regional se llevó a cabo en Sagrada Familia, ocasión donde la Ceremi de Salud, su proagante Valeria Salinas, junto al delegado presidencial provincial Roberto González, le dieron el vamos junto a representantes de distintas organizaciones sociales. Poder realizarlo en una comuna como Sagrada Familia, donde tenemos altas tasas de incidencia en intentos suicidas, por lo tanto es súper importante descentralizar este tipo de actividades, vamos a estar toda la semana con diversas acciones en otras comunas también de la región, por lo tanto hacer un llamado a participar de estas instancias, indicarles que hemos estado realizando capacitaciones, hemos estado haciendo capacitaciones también para generar monitores dentro de las distintas comunas, por lo tanto nada más que hacer un llamado a la comunidad a que participe, que se informe, que generemos esta actividad y que participemos de ellas para finalmente poder hacer una baja en la tasa de incidencia, principalmente respecto de intentos suicidas. ¿Cuál es la relevancia que se realiza acá en Sagrada Familia? Bueno, Sagrada Familia es la segunda comuna de la región del Maule con mayor tasa de incidencia, alcanzando un poco más de 242 como tasa, por lo tanto es súper importante, como les decía, descentralizar este tipo de actividades de manera que toda la comunidad y en general las distintas comunas de la región puedan ser también partícipes de estas actividades. Bueno, nosotros tenemos una edad cercana a los 20 años, donde están más altas las tasas y también indicar que en Sagrada Familia particularmente existe, como les decía, esta alta tasa de incidencia, por lo tanto hay que reforzar aún más en las comunidades entre los 20 y los 29 años a fin de poder bajar significativamente la tasa de incidencia. No, yo quiero agradecer el trabajo, obviamente, de la Ceremi de Salud y particularmente de la Unidad de Salud Mental, porque cuando efectivamente nos comentaron que la Comuna de Sagrada Familia tenía altas tasas de incidencia en el tema del suicidio, se quiso hacer esta semana también que apunta a la prevención. Y es por eso que sostuvimos una reunión junto a los equipos también municipales, encabezados por el alcalde, precisamente para abordar esta temática y darle la importancia que tiene. Van a haber actividades durante toda la semana, hoy día es el lanzamiento, este día lunes, está acá el equipo completo de la Unidad de Salud Mental también y el equipo completo de la Ceremi de Salud del Maule. Así que simplemente agradecer la presencia acá en la Comuna de Sagrada Familia, que hayan escogido esta comuna también para comenzar este programa acá en la región del Maule, dándole la importancia que tiene y es por eso que también hoy día quisimos venir a acompañar esta actividad para darle, insisto, la importancia que tiene e invitar también a toda la comunidad a poder sumarse a las distintas actividades que durante toda la semana se van a estar desarrollando acá en la Comuna de Sagrada Familia. Con entrega de material didáctico por parte del equipo de salud mental del Departamento de Salud, se inician las distintas actividades que se llevarán a cabo durante toda la semana y que tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad las directrices para prevenir y combatir dicha conducta. Sí, nosotros agradecemos a las entidades regionales, la Ceremi en particular, que nos eligió como comuna para hacer este lanzamiento, que son de actividades a nivel regional sobre prevención del suicidio. Esta comuna fue elegida porque tenemos altas tasas de suicidio y de intentos suicidas. Somos la segunda comuna en la región, lo que no nos tiene para nada orgullosos. Al contrario, lo que nos tiene preocupados y que tenemos que trabajar más fuertemente en la prevención. En eso tienen que ayudarnos las comunidades, las familias, ayudarnos la propia comunidad a ir trabajando de mejor manera esto. Nosotros disponemos de los recursos técnicos, de profesionales que saben de esta materia y que pueden trabajar con la comunidad y que tienen la disposición a trabajar con la comunidad. Así que invitamos a todas las comunidades que se acerquen a trabajar con nosotros. Todo el material que tenemos está disponible en nuestras redes sociales también, porque en realidad es importante hacer trabajo de prevención en serio y eso es lo que estamos haciendo. Gracias.